Ojen se viste de feria, un año más estamos aquí para cubrir este evento tan bonito y único porque realmente el alcalde trae los mejores conciertos y bueno es un pueblo que queda todo el año es bonito y es digno de visitar, estas casas blancas, esas calles empedradas, realmente es un cuento de hada hoy nos damos cita aquí, la primera historia de feria es la iglesia, donde va a tener lugar en breve la misa y vamos a hablar mientras tanto da comienzo pues con las personas que llevan año tras año toda esta ceremonia, toda esta procesión que también tendrá lugar en breve vamos a presentar a Adela López que es la presidenta de la Asociación Cultural de San Dionisio Hola, buenos días ¿Qué tal? Bueno, ya preparada, guapísima Para acompañar a nuestro patrón Bueno, mira un traje, llevas preciosos este año Vamos estrenando, este año vamos estrenando trajes Bueno, cuéntame un poquito cómo vais a vivir esta feria Pues yo creo que, bueno, con mucha ilusión, muchos deseos de acompañar a nuestro patrón como todos los años lo hacemos aunque este año un poquito triste porque nos falta un miembro de la asociación muy importante pero hoy se lo vamos a dedicar tanto al patrón como a ella, la vamos a tener presente Se lo dedicamos todos Y bueno, dentro de los actos culturales vosotros lo paráis todo el año, no solamente la feria Cuanto pase la feria tenemos el tostón popular que lo hacemos el día 8 de noviembre No, los santos empiezan, es el día 1 y 2, que todos los santos y los difuntos pero el día 8 hacemos nosotros el tostón popular aquí, así que los esperamos a todos ¿Qué voz más bonita tiene? Antes nos ha cantado un poquito, ¿no? Un estribillillo así Una amiguita del tomillo, ¿verdad? Una canción que escribió un pianista que había aquí dedicado al pueblo y mintaba el tomillo y el romero Y esa flor que especia a la rama de olivo, la flor de la jara, la del limonero, la de la oliva, ya no me acuerdo de más ¿Qué bonita voz tiene? Mira los bellos de punta, ¿verdad? Qué bonita voz tiene Vamos a hablar también con la camarera de San Dionisio, que es Mari Lorente Hola, buenos días Bueno, ya preparada, que tienes todo esto perfumado Bueno, se tiene que ir y ella, la disculpamos, que tiene cosas que hacer y cada uno a su puesto, ¿no? Bueno, ya preparadita, qué bien huele esto Esto lo has cogido esta mañana Esta mañana, el tomillo se coge del campo Y el romero lo tengo yo en la maceta y le he dado el toque especial Y ya está pa' oler bien Eso es la ofrenda que se la ponemos ahora a San Dionisio Los tomilleros, los que lo lleva al trono ¿Cuántos años llevas de ahí? Yo toda la vida Yo me he criado allí enfrente y yo en la iglesia toda la vida ¿Cómo va a vivir esta fe ya? Muy bien, muy bien, muy bien ¿Te gusta el concierto que ha traído la alcaldesa? También muy bien, muy bueno Sí, bueno, buenísimo Va a venir mucha gente de todos lados, me han dicho a mí, vamos, que van a venir de todo sitio Vienen autobús hasta de, yo qué sé, de la otra parte de Estepona Me han dicho que viene por ahí un autobús entero En el mundo entero Vamos a hablar con Miguel Marquez Hola, buenos días Bueno, me decía, a mí no me gusta que me pongan títulos, que y tal Pero bueno, es el mayordomo del trono Que va a pasear en procesión por todas las calles principales, ¿no? Pues sí, esto es por tradición Mi abuelo empezó a sacar San Dionisio aquí en el pueblo Hay detalles de San Dionisio que se le pusieron porque Mi abuelo, como tiene el cuello cortado Detrás se veía muy feo Entonces se le ocurrió ponerle dos palmas Para que desde la parte de atrás no se viese tan... Ese efecto que da sin la cabeza Y por eso lleva las dos palmas en la parte trasera Después siguió la tradición mi padre Y ahora pues me toca a mí Y también tengo a mis dos hijos que en un futuro A ellos les gusta lo que es la iglesia Les gusta como a mi abuelo, a mi padre y a mí Y seguirán con esta tradición ¿Cómo se consigue transmitirle a los hijos lo que a uno le gusta? Porque mira que es difícil, ¿eh? Que seamos los hijos todo lo contrario de lo que hacen los padres, ¿no? Pero no es su caso, ¿no? Pues sí, sí Yo recuerdo con mi padre desde 8 o 9 añitos Pues ya íbamos a la iglesia Hacíamos tanto en Semana Santa como en la feria Siempre colaborando con todos los actos de la iglesia Y hoy, gracias a Dios, nos va a dar buen tiempo Porque normalmente el día de San Dionisio nos llueve Nos llueve Pero este año parece ser que está contento Se va a portar bien con nosotros Yo que no soy 2G me da una alegría siempre Bajar al pueblo, que yo no sé qué tiene el pueblo ¿Verdad? Que te da esa alegría Vamos a hablar con la señora Hola, buenas, yo soy Carmen, la esposa de Miguel Encantada de teneros aquí Un saludo para todos vosotros Esperamos durante todo a las ferias Porque es nuestra ilusión Es una vez al año Tenemos todo que poner de nuestra parte Y vosotros, por supuesto, también Para transmitirlo a las personas Que no puedan venir hasta el pueblo Claro que sí, ahí se nos va a llevar a todos los rinconcitos Muchas gracias y feliz feria Gracias, muchas gracias Gracias a vosotros Hablamos con doña María Fernández Que ya este año la han elegido la reina popular Guapísima Ella con un traje precioso que llevan todas Este año de estreno Bueno, ¿cómo se siente uno a ser la reina popular? Pues mira, la verdad Yo en verano me voy a una casita que tengo en el campo Y me llamaron por teléfono Y a mí me pareció aquello Se me hundió el cielo con la tierra Yo le dije yo, ¿qué va? Pero luego hablé con mi marido Y dice mi marido, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no lo va a hacer? Bueno, yo creí que el tiempo no iba a llegar tan pronto Como ha llegado Pero vamos, ya ha llegado Pero la verdad Que me siento satisfecha y orgullosa De que me hayan elegido ¿Pienso vivir la feria tope, no? Sí, además que sí, que sí Vienen mis nietos y que se haga cargo el padre Que yo este año es mi feria Esto es, vamos, el reinado María, pues enhorabuena Que estás muy guapa, gracias Bueno, vamos a hablar con la dama Que es Elena Y que está muy guapa Pero que este año ya Ya tienes que dejar Deja el trono Da mucha pena dejarlo Porque todas las renas y damas Sabemos que la feria se vive más intensa Cuando eres dama o reina Y da mucha pena Porque tienes que relevarlo Sí Que la disfruten mucho Mucho Y cuando ya la que entra nueva ¿Qué consejos le dirías? Que disfruten a tope Que ni Cuando tengan sueño Que no se vayan Si les duelen los pies Que no se vayan Que disfruten Mucho ¿Y estas flores son para la ofrenda? Sí, para la ofrenda De la fruchería Elena Sí, una ofrenda Que te lo pases bien esta feria A ti Que no se vayan a la de 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 la Vamos a conocer a la reina y las damas infantiles de este año. ¿Cómo te llamas? Laura. Laura, bueno, qué vestido más bonito. ¿Qué piensas hacer esta fiesta? ¿Te la vas a pasar muy bien la feria? Sí. Y bueno, tú vas a ser elegida reina. ¿Y infantil? Sí. ¿Os conocíais antes las damas? Ellas eran las damas, ¿no? A ver, ¿cómo se llama? Claudia. Claudia, ¿y tú? Estrella. ¿A qué estáis estudiando? ¿En qué curso estáis? En cuarto. ¿Y tú? Cuarto. Cuarto. O sea, que la misma clase, ¿no? Y os conocíais, erais amigas ya de antes, ¿no? ¿Y os ha hecho ilusión salir elegidas las tres amigas reina y damas? Mucho. ¿Sí? ¿Cómo lo pasáis en la feria? Contadme. Muy bien, siempre. ¿Qué es lo que os gusta más de la feria? A mí los cacharritos. ¿Y a ti? Todo. ¿Todo? 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 ¿No? La profesión, todo. A mí sobre todo los cacharros. Sí, los cacharros. Pero todo. ¿Y bailar? ¿Bailaréis, no? Algunos momentos, ¿no? Sí. ¿El cartero? Bueno, pues, va guapísima. Tiene unos trajes muy bonitos y va espectaculares con esas orquídeas en la cabeza. Que lo pasáis bien, ¿vale? Feliz feria. Gracias. Bueno, pues, vamos a felicitar al alcalde de Ojen, que aquí está ya, que va a dar comienzo en breve la misa y, bueno, lo felicitamos por todo, por su feria, por su pueblo, por lo bien que lo está haciendo ahora de todos estos años y que se nota en el pueblo, se nota en la cara de los ciudadanos, la alegría. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ya comienzo la feria un año más y con muchas cosas nuevas, ¿no? Pues sí, intentamos, como bien dice Elena, empieza hoy la feria, hoy nos organizamos y tenemos ahora cuatro días de intensidad y de diversión, que es lo que procede. Intentamos que la feria, pues, siempre recuperamos, siempre intentamos hacer mucho hincapié en mantener nuestras tradiciones, nuestros juegos tradicionales y todo, pero siempre intentamos innovar y que la feria no se quede estancada y a moldarlo también a los nuevos tiempos. Es un poco el equilibrio entre esas dos patas importantes en la que intentamos que haga que la feria, pues, sea visitada y sea disfrutada por todos los visitantes. Bueno, creo que vienen autobuses y autobuses de todos sitios para el concierto de mañana noche. Sí, la verdad que se hizo el contrato con Antonio José hace ya bastantes meses y no esperábamos, pues, esta buena acogida que está teniendo en toda la zona, en toda la costa, pero como bien dice, tenemos noticias que vienen autobuses incluso hasta de Algeciras, de Ronda, de todos los pueblos aledaños y que hacen que al final, pues, la feria sea visitada y, por supuesto, hemos tenido varias reuniones de seguridad con Guardia Civil, con Policía Local, con todos los organismos para controlar toda la seguridad y que puedan, todo el que venga pueda disfrutar de nuestro concierto, de nuestra feria y que pueda volver sano y tranquilo a su casa. Este año parece que no va yo a ver al carde, ¿no? Porque siempre es una gotita en la procesión, pero este año parece que... Bueno, la verdad que miramos al cielo porque sabes que la feria de Ojen es tradición que siempre algunas gotitas nos caen y algo en el tiempo parece que puede caer algunas gotas también, pero hay que dar tranquilidad a todos los que nos estén viendo porque, como ya somos a costumbre de que nos llueva, algo, pues, si lloviese, está preparada carpa, están preparados todos los dispositivos para que, aunque llueva, la música no pare, siga la diversión y siga la fiesta. Senhora, buena y feliz feria, al cardeo. Gracias, gracias. 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 En 1872, San Dionisio fue capturado junto al diácono San Edeuterio y el presbítero San Rústico. El gobernador de la ciudad, Pestermino Sisínio, condenó a San Dionisio a morir decapitado. El martillo de los tres santos tuvo lugar, según se cree, en la colina parisina llamada actualmente Montmartre. De acuerdo con la tradición medieval, luego de ser decapitado San Dionisio se hirió, levantó su cabeza tercenada y con ella bajo el brazo caminó más de 100 kilómetros, a lo largo de lo que se conoció después como la trazada de los mártires. Al término de este trayecto, San Dionisio habría encontrado una mujer romana viadosa, llamada Casulla. Le habría puesto en las manos su cabeza y habría caído muerto finalmente. En ese lugar, se edificó siglos después una basílica en su honor, llamada San Benís. El culto de San Dionisio de París se propagó paulatinamente durante toda la Edad Media, abarcando Francia y llegando hasta España y Alemania. No se le debe confundir con otros santos del mismo nombre, como San Dionisio de la Aeropagita. Por tradición, San Dionisio de París es el indiscutible santo nacional de Francia. Iconográficamente se le representa sosteniendo su propia cabeza en las manos. A este santo se le invoca para combatir las jaquecas. San Dionisio de París nos recuerda los peligros que afrontaron los primeros obispos que instauraron el cristianismo. San Dionisio de París nos ponemos en la presencia del Señor y humildemente le pedimos perdón de nuestros pecados. San Dionisio de París nos ponemos en la presencia del Señor. En el pueblo del Señor de París nos ponemos en la presencia del Señor y humildemente le pedimos en la presencia del Señor. Princesos de París nos ponemos en la presencia del Señor y humildemente le pedimos que afrontaron los primeros obispos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gloria! ¡Gloria! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Gloria a ti, cantando a ti. 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 Gloria a ti, cantando a ti, cantando a ti. Gloria 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 a ti, cantando a ti. Aleluya, 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 aleluya Aunque es el fruto de todos, siempre lo tengo a la vida, aunque es el fruto de todos, él no ha dado voluntad. Y ha vuelto el fruto a su pueblo, y ha vuelto el fruto a su pueblo. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del San Evangelio según San Lucas. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén, envió mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea de San María para preparar el alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulo suyo, le preguntaron, Señor, ¿quiere que mandemos bajar el fuego del cielo? Él se volvió y se volvió y regañó. Se marcharon a otra tierra. Mientras iban de camino, le dijo uno, te seguiré a donde vayas. Y Jesús le respondió, las zonas tienen, mandrigueras y los pájaros nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde retinar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Él respondió, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, déjame los muertos y quieran a su puerto. Tú veis que anunciar al reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que echa mano a la dada y sigue mirando atrás, no vaya para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Ser cristiano no significa tener fe. Ser cristiano significa irse haciendo creyente poco a poco, día a día, momento a momento. Queridos amigos, autoridades, con frecuencia entendemos la vida cristiana de una manera muy estática y no la vivimos como un proceso de crecimiento, como un proceso de seguimiento al Señor. Sin embargo, se es cristiano cuando se está caminando tras la huella del Maestro. Por eso deberíamos decir que somos cristianos, pero más perfeccionalmente nos vamos haciendo cristianos en la medida en que nos atrevemos a seguir a Jesús. Para los pocos, la vida cristiana se reduce más o menos a vivir una moral muy general que consiste sencillamente en hacer el bien y en evitar el mal. Y esto no es ser cristiano. No han entendido que el seguimiento a Jesús es algo mucho más profundo, mucho más vivo, de unas exigencias más concretas. Se trata de irnos abriendo voz y mente al Espíritu de Jesús para vivir como Él vivió, para pasar por donde Él pasó. Por eso el cristiano no es aquel que solamente evita el mal, sino que lucha contra el mal, contra la injusticia y hace todo lo posible para eliminarnos de entre los hombres. El cristiano no es solamente el que hace el bien, sino aquel que lucha por un mundo mejor, adoptando la postura concreta de Jesús y tomando su primera opción, la diferencial con los más necesitados. El cristiano no es aquel que va a buscar la voluntad de Dios de cualquier manera, sino que la busca siguiendo muy de cerca las huellas de Jesús. La cuestión no está en si alguien busca a Dios o no lo busca, sino en si lo busca donde Él mismo dijo que está. Eso es lo que nos tenemos que nosotros plantear en la fiesta de San Dionisio, un santo, santo como vosotros, una persona buena como vosotros, una persona fiel como vosotros, una persona que quiso seguir al Señor como cada uno de vosotros, una persona con sus pecados, con sus errores, con sus aciertos como vosotros. Pero sigo diciendo, quiso seguir al Señor, quiso serle fiel, quiso andar por su huella. Y a veces pensamos que es difícil saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y sin embargo sabemos bien cuál tiene que ser el estilo de vida que siga al Señor. El estilo de vida sencillo, austero, fraterno, cercano, por tanto, lo tenemos bien claro lo que el Señor quiere en nuestra vida. En los momentos personales en los que estamos viviendo, es grande la tentación de buscar la seguridad. Es grande la tentación de volver a la posición fácil. Es grande llamar de nuevo a las puertas de una religión para que se nos proteja de tanto conflicto. ¿Cómo se es cristiano en el día de hoy? Y la respuesta es bien fácil. Tenemos que volver al Señor. Tenemos que encontrarnos con nosotros mismos. Tenemos que buscar dentro de nosotros una espiritualidad profunda que nos haga recordar el seguimiento al Señor en nuestra vida cristiana. Y el seguimiento implica muchas veces conflictos entre los más cercanos. Ese seguimiento implica muchas veces acoger la cruz, acariciar la cruz, acompañarse con la dificultad y la adversidad. Pero consciente y seguros, convencido de que el Señor es el centro de tu vida y aquel que te va a ayudar. Tenemos tres respuestas ante la vida, tres opciones que se manifiestan y se reflejan en el Evangelio que acabamos de proclamar. Tres personas. El primero que le dice al Señor, te seguiré donde vayas. Y el Señor le dice, el Hijo del Hombre no tiene donde al revinar la cabeza. Porque seguir a Jesús es una aventura. Él no ofrece a lo suyo una seguridad y un bienestar. No ayuda a adquirir el poder. Seguir a Jesús es vivir de camino, sin instalarnos en el bienestar y sin buscar un falso refugio en la religión. Seguir al Señor es ponernos en sus manos, es abandonarnos en sus brazos, es confiar totalmente en su ayuda. Es decir, Señor, aquí tienes mi vida. No sé dónde voy, no sé dónde lanzarme. Quizás te lanzas a un vacío, pero tienes la certeza de que el Señor siempre te sostiene con sus brazos. Tienes otra opción de vida. La segunda respuesta del segundo personaje del Evangelio, cuando le dice al Señor, déjame enterrar a mi padre. Nada en la vida ha de retrasar nuestra decisión. Nada nos ha de retener o frenar los muertos, aquellos que lo viven, aquellos que no tienen vida, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que no tienen ilusión, se dedicarán a otras obligaciones menos apremiantes que las cuestiones del Señor. Por tanto, tú tienes que vivir con la ilusión de un nuevo día, con la alegría de encontrarte con el Señor, Señor que te da la vida, que te empuja a caminar solo por la vida, que te acompaña en todos los momentos de tu vida, en el que puedes encontrar la fortaleza cuando te sientes débil, en el que puedes encontrar tu esperanza cuando te sientes vacío, en el cual puedes encontrar el amor cuando te sientes totalmente solo. Pero ahí no te hace la respuesta, el tercer personaje del Evangelio. Déjame despedirme de mi familia. Y el Señor te dice, el que echa la mano a la rada y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. No es posible seguir a Jesús mirando atrás. Nada, nada te puede atar en la vida. No es posible abrir camino con el Señor quedándonos en el pasado. Hay que trabajar en el proyecto de Dios constantemente, con una dedicación total, con una confianza en el futuro y una audacia para caminar a los pasos del Señor. Que sean tres actitudes en nuestra vida, el buscar la esperanza, el apostar por el reino del Señor, en encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra espiritualidad, para seguir las huellas de ese Maestro que te empuja día a día, que quiere que seas feliz, que quiere que vivas la fiesta, la feria de tu pueblo, con alegría, con dedicación, con generosidad, en un clima de fraternidad, con la solidaridad que te caracteriza, en disposición de entrega, de servicio, con humildad, con nobleza, con sencillez, como la caracterizó a nuestro Santo Patrón. Ponte en la mano de la Virgen, que te ayuda a dar la respuesta a la vida, la respuesta que el Señor quiere cada cara, día a día. El Sí de María es un punto de referencia para nuestra vida de cristianos. Aceptemos con confianza los planes de Dios, como ella hizo, y contemos con nuestra Madre, la Virgen, en todos los momentos de nuestra vida, para ser fieles, perseverantes, audaces, en el camino que lleva hasta el encuentro con el Señor. Que así sea. Por la Iglesia, por todos aquellos que quieren seguir a Jesucristo con fidelidad, para que sean alentados y sostenidos en su compromiso, roguemos al Señor. ¡Gracias a Dios! Por los hombres, que padecen las consecuencias de una riqueza mal repartida, para que los países ricos sientan la responsabilidad que tienen frente a los países pobres, roguemos al Señor. ¡Gracias a Dios! Por los ancianos, los enfermos y los que viven en soledad, para que siempre la eficacia del apoyo y de la solidaridad de los hermanos, roguemos al Señor. ¡Gracias a Dios! Por los que ahora estamos reunidos en la celebración de esta encaricía, compartiendo la alegría de nuestra fe, para que aprendamos también en la vida a compartir lo que somos y tenemos, roguemos al Señor. ¡Gracias a Dios! Los sentamos para recibir la ofrenda y la hacemos el cánico de los hermanos. ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias! 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 Así nosotros en la tierra te aclamamos cantando sin cesar. ¡Gracias! 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 santifiquen tus dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuervos y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptaba a tu papá, dándole gracias a los partidos y lo vio a sus discípulos diciendo, tomad y toméis todos de él, porque esto es mi cuerpo, será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena como el cáliz, dándole gracias de nuevo a los partidos y discípulos diciendo, tomad y vené todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, y será entregada por vosotros, por todos los hombres para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Es el sacramento de nuestra fe. Así, buen Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, profecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos mi de mente que el Espíritu Santo concregue en la unidad cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro mismo Jesús, y todos los que cuidan de tu pueblo, llevará su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija María Isabel, a quien llamaste en este mundo a tu presencia. Concedeme, que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. También de nuestros hermanos que cumplieron en el acelerado sobre la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, a mí de los a contemplar, saludo de tu ropa. De misericordia de todos nosotros, y con María, la que es que siempre madre, con su esposo San José, los apóstoles de San Dionisio, cuando vivieron en Dios y Jehová a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu salva. Por Cristo, con él en él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar con atención la oración que Cristo nos enseña cantando. 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 O sea tu nombre, rey, Padre nuestro de los cielos. Venga a nosotros, rey, Padre nuestro de los cielos. Con el cielo, oh, 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 oh oh. ¡Gracias! Y el pan nuestro que caja Cada día, darnoslo hoy y perdonar nuestra debuda. Y el paz nuestro que caiga, y así como nosotros perdonamos a nuestro deporte. Y no nos dé caer la tentación, y líbranos del mar. Y el paz nuestro que caiga, y así como nosotros perdonamos a nuestro deporte. Y el paz nuestro que caiga, y así como nosotros perdonamos a nuestro deporte. ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Señor y Dios nuestro, que nos vinieras del ministerio de la cruz, de la muerte gloriosa de tus mártires, de San Dionisio, escuchan esta súplica y hayan que fortalecido por este sacrificio. Nos unamos a Cristo fielmente y trabajemos en la Iglesia con la salvación de los hombres. Por Jesucristo, nuestro Señor, desde aquí mi agradecimiento a todo lo que habéis hecho posible en esta celebración este día. A María, a Mariano, a Moraguillo, a Juan Jesús, a las autoridades, a su mandatamiento, a autoridades civiles, a los que habéis participado cantando, a la señorita que me encanta, al coro, a San Dionisio, a todas estas damas, a todas las personas que habéis hecho posible esta celebración, a los medios de comunicación, lo decía en Cámara, a todos los que queréis pasar un feliz día de San Dionisio, que nos acompañen en todo momento para que mantengamos siempre la felicidad, la alegría, la unidad, la fraternidad, de hermanos, de amigos, de hijos de un buen momento. Enseñores, de con vosotros, la bendición de Dios con lo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, defienda sobre vosotros. ¡Vamos cantando con alegría hacia la casa del Señor! ¡Vamos a ver, a San Dionisio, de nuestro pueblo de este barro! ¡Vamos cantando con alegría hacia la casa del Señor! ¡Vamos cantando con alegría hacia el Señor! El tiempo es un día de fiesta, que el pueblo que tiene no es más, saco y yo no lo puedo creer, y yo me voy a dar a poco de la paz. Vamos a cantar a vos, con la herida, hacia la casa de ese Señor. Vamos a caer, a San Dionisio, desde nuestro pueblo, desde nuestro lado. ¡Viva San Dionisio! ¡Viva! 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 ¡Viva San Dionisio! ¡Viva San Dionisio! ¡Viva San Dionisio! ¡Viva Sanwyni! ¡Viva San Dionisio! ¡Viva San Dionisio! Hablamos con doña María Lorente, que ella es la aconsejala de fiesta de este ayuntamiento de Ojen. Hoy ya, que comienza la feria, nos va a hablar del programa, que está todo preparado, muy bien preparado y muy bonito programa. Hoy os habéis superado este año una vez más. Hola, buenas Elena, ¿qué tal? Bueno, pues como todos los años intentamos que la feria, que es nuestra fiesta grande aquí en el pueblo, salga lo mejor posible. Y nada, el programa, como bien te estaba diciendo, hoy empieza con la procesión de San Dionisio, luego esta noche tenemos la coronación de Dama y Reina, que este año es un placer para el municipio de Ojén contar como pregonera a Doña Rosa Villacastín. Mañana tenemos el gran concierto, que tendremos a Antonio José, a Alba Lilla y a José Rey, toda entrada gratuita en el patio del colegio, a partir de las 10 y media de la noche. Importante que sea foro limitado y luego nada, continuaremos la fiesta bailando en la plaza hasta que los cuerpos aguanten. El día 11 abrimos otra vez a las 2 del mediodía la Plaza Andalucía con la música, los juegos populares como es la cucaña y seguiremos hasta las altas horas de la madrugada. Y el día 12 tenemos la procesión del Pilar y también tenemos música en la plaza durante todo el día y juegos populares. A recordar que esta noche, el 9 de octubre, vendrán también los pandilleros a actuar en la plaza, también a actuación gratuita. Bueno, que programa es más divino. Sí, 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 programa completito, además para todas las edades, para que puedan disfrutar todos juntos, tantos jóvenes, mayores, la tercera edad, como yo les digo, todos juntos aquí en la plaza. Bueno, yo me lo he contado según se vaya desarrollando toda la feria, ¿vale María? Venga Elena, muchas gracias. Feliz día. Igualmente Elena, y decir a todo el mundo que estáis invitados a subir a UGEN. Buenas tardes, cuadrita. Bueno, no hay dudas. Vale, ahora. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vale, Valerio! ¡Vale, Ruina! ¡Vale, Ruina! ¡Suscríbete al canal! 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 Tú te callas la boca, están más guapas. Exactamente, los otros o los nuestros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.